Entre lo amar Entre lo amargo del café quedó el aroma y el calor Lo que me dio me lo dejó cuando se fue Con la certeza y la razón ¿Quién sabe Dios? ¿Quién sabe qué? Que lo invisible existe solo porque no se ve No soy la foto del carnet No soy la luz en el balcón Yo solo soy el que llegó y el que se fue No sé muy bien a dónde voy Para encontrarme, búscame En algún sitio entre la espada y la pared Las nubes con el viento siempre están cambiando Quizá podamos ver el sol de vez en cuando Puede ser que todo vuelva a ser Cuando es tarde para responder Que nunca más Voy a quedarme en este mar Aunque me estrelle entre las rocas Aunque me pise el mismo pie que antes besó mi boca No encontrar el equilibrio y agarrarse Lo contrario de vivir es no arriesgarse Oh, ¿Quién sabe qué? Oh, no, 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 no Perdita noche que pasé No sé muy bien por qué razón Que sin dormirme te soñé Me pareció escuchar tu voz Toda la culpa es del café Que me recuerda tu sabor Y fue la voz que no escuché Y fue el silencio el que me despertó Toda la culpa fue Del aire que rozó mi piel De la piel que me guardó el calor El mismo con el que forjé Mi oxidado corazón Las cosas que no pueden ser Son todas las que he sido yo Las mezclas no me salen bien Sexo, drogado, cabrón Sexo, drogado, cabrón Sexo, drogado, cabrón Doctor Joano & verify Voy a ver el capítulo Sexo, drogado, cabrón Sexo, drogado, cabrón Sexo, drogado, cabrón Sexo, drogado, cabrón oxygen, drogado, cabrón Escolar, cabrón, cabrón Se, lo siento, cabrón Son todas las que me gustó Cuойto es el que me gustó El comercio, cabrón ¡Gracias! 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 Y puede ser, como decir que se acabó la función Ha sido divertido, me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que no he sabido querer Quieres bailar conmigo, puede que te pisen los pies Soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Piense llorar una vez por cada vez que río No sé restar, no sé restar Tu mitad fue mi corazón Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué Perderse por los bares donde se debe decirse Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar Será más divertido cuando no me toque perder Sigo apostando al cinco cada dos por tres al ser Yo bailaría contigo pero es que estoy sordo de un pie Soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Ya sé llorar una vez por cada vez que río No sé restar, no sé restar Tu mitad fue mi corazón No sé restar, no sé restar, no sé restar No sé restar, no sé restar, no sé restar No sé restar, no sé restar, no sé restar 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 Me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que no he sabido querer Quieres bailar conmigo, puede que te pise los pies Soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Y hace llorar una vez por cada vez que el río No se resta, no se resta Humitazo a mi corazón No se resta, tu humitazo a mi corazón No se resta, tu humitazo a mi corazón No se resta, tu humitazo a mi corazón Algo lo que me invade, todo viene de dentro Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento Todo me queda grande, para no estar contigo Sabes quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar, cada vez guarda más barcos sentidos Tú eres aire, yo papel Donde vayas, yo me iré Si me quedo a oscura, tú de la locura ven y alúmbrame Alguien dijo alguna vez Por la boca vive el peor Y yo lo estoy diciéndote, lo estoy diciendo otra vez Dime por qué preguntas Cuánto te he echado de menos Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento No quiero estrella errante No quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar, cada vez guarda más barcos sentidos No estás conmigo siempre que te canto No hago canciones para estar contigo Porque escribo igual que sangro Porque sangro todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto Que si no canto no sé lo que digo La pena está bailando con el llanto Y cuando quiera bailará conmigo La vida eterna solo dura un rato Y es lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca digo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. No pudimos ver con tanta luz Yo buscaba el cielo en tu mirada Y nunca sabré lo que encontraste tú Que te traigan flores las mañanas Que no pases noches sin dormir Que el sueño se pose en tus pestañas Que uno de esos sueños que me sueñan a mí Detrás del viento un huracán Se fue formando en la cabeza Cuando te cansas de sufrir Siempre me des Mi corazón es de cristal No guarda nada que no veas Solo un pequeño resplandor En nuestra hoguera Mi canción que nace del fracaso Es solo una piel sobre la piel Algo que se besa y sabe amargo Es mi boca seca y nada puede ver Oh pobre corazón Que no sabe qué decir Si te vas por lo que soy O por lo que nunca fui O por lo que nunca fui Hay caminos que hay que andar descalco Ya no te preocupes más por mí Siempre me entraré en los zapatos Esta vez me quedo aquí Si te cabe el cielo en un abrazo Siempre habrá una estrella para ti Si catorce vidas son dos gatos Aún queda mucho por vivir Y ya no te preocupes Y ya no te preocupes ¡Oh pobre corazón! Que no sabe qué decir Si te vas por lo que soy O por lo que nunca fui Y hay caminos que hayan que andar descalco Ya no te preocupes más por mí Siempre me traen a los zapatos Esta vez me quedo aquí Si te cabe el cielo en un abrazo Siempre habrá una estrella para ti Si 14 días son dos gatos Aunque da mucho por vivir Si 14 días son dos gatos 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 Él camina despacito que las prisas no son buenas Y en su brazo dobladita con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle donde los chavales juegan Él también quiso ser niño pero le pilló la guerra Soldadito marinero conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido que ha cogido la tormenta Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela Que tenía la más guapa y a 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 la menos Sin saber cómo ha venido que ha cogido la tormenta Y a la más guapa 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 y a la más gu Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo. Todo llega y todo pasa como un espejismo, todos fuimos garabatos de nosotros mismos. Lo que queda en la mirada no es que esté escondido, pero hay cosas que solo se ven si pasas cerca del abismo. Y en las puertas de mi barrio, descubrí la vida y la quise besar. Ella quería morderme, toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden. Yo la quería besar, ella quería morderme. Ordenando mis recuerdos, he pensado que todo fue hace mucho tiempo ya. Cada mañana en el espejo le saludo siempre al viejo que llegó cuando se fue el chaval. Casi como un accidente, me envolvió el sonido, hay canciones que te dan de frente y te señalan el camino. Y en las puertas de mi barrio, descubrí la vida y la quise besar. Y ella quería morderme, toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden. Yo la quería besar, y ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden. Abrió la boca y me tragó, y no dejó de repetir. Ven a mi lado y te daré, todo lo que pidas. Y ahora que sé que me engañó, solo me queda por decir. Que cada vez que me perdí, me encontró la vida y la quise besar. Y ella quería morderme, toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden. Yo la quería besar, y ella quería morderme, toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden. En la queaghí pensaba, y ella quería morderme, toda mi vida es un gesto que no suelo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Lo mejor del sol, el brillo de la luna, que es tu corazón. En medio del mar te sientes como en un desierto, primavera ven y cúrame el invierno. Loco, trovador, es tu canción desnuda, solo corazón. Hoy me quedo en casa, lo de fuera no me interesa, ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva. ¿Cuántas flores para un ramo, cuántos versos para un poema? Hoy me quedo en casa, lo de fuera no me interesa. Ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva. ¿Cuántas flores para un ramo, cuántos versos para un poema? Hoy me quedo en casa, lo de fuera no me interesa. Ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva. ¿Cuántas flores para un ramo, cuántos versos para un poema? Hoy me quedo en casa, sabes, vas a tener que ver, ¡Gracias por ver! Yo vi la luz de un whisky bar Y en cuanto me bajé del coche Yo supe que era mi lugar Y es bueno saber Que igual que el dinero al cajón Las damas que ves Te llevan ahí a su rincón Tarde o temprano Sé que voy a volver De vez en cuando Cada cuando una vez Sin esperarlo Tarde o temprano Sé que voy a volver El tiempo pasa tan despacio En el club del gato negro Y hasta el whisky doce años Aparenta alguno menos Hay policías y ladrones Compartiendo cenicero Y una lámpara más rota Que la voz del camarero No quieras querer No te confundas No, no No puedes comprar Con tu dinero su amor Tarde o temprano Tarde o temprano Sé que voy a volver De vez en cuando Cada cuando una vez Sin esperarlo Tarde o temprano Tarde o temprano Sé que voy a volver Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano No sea que la vez Todo es tu 쓸 Tarde o temprano Carte Tarde o temprano De vez enico Tarde o temprano Tarde o temprano ¡Gracias! Tarde o temprano Tarde os ропreen Tarde o temprano, sé que voy a volver De vez en cuando, cada cuando una vez Tarde o temprano, sé que voy a volver De vez en cuando, cada cuando una vez 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 Mientras me aguanten los huesos, yo quiero seguir cantando Quiero estar cerca de ti, lo más lejos a tu lado Tu mirada es un balcón, tú te asomas, yo te canto He pintado mi corazón con el rojo de tus labios Sé que no puedo dormir, porque siempre estoy soñando En invierno con el sol Con las nubes en verano La luna era una farola Y allá me abrace borracho Y acabé buscando versos En el fondo de mi vaso Todo lo que no aprendí Nunca se me ha olvidado Nunca se me ha olvidado No he perdido la razón Y tampoco la he encontrado Sé que no puedo dormir, porque siempre estoy soñando En invierno con el sol Con las nubes en verano No he perdido la razón Por eso, no he perdido la razón No he perdido la razón Todo lo que no aprendí, nunca se me ha olvidado Me he perdido la razón y tampoco la he encontrado Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando En invierno con el sol Con las nubes en verano, en invierno con el sol Con las nubes en verano, en invierno con el sol Mientras me aguanten los huesos 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 ¡Gracias! 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 Mientras ella está con otro tipo Mis lágrimas se mezclan con alcohol Ella se fue porque no me lo dijo Y siento que mi vida fracasó Y mientras en la calle está llodeando Una tormenta en mi corazón Dame otra copa y aún estoy sereno Quiero beber hasta perder el control Quiero beber hasta perder el control Quiero beber hasta perder Hasta perder Hasta perder Quiero beber hasta perder el control Tuve que aprender de nuevo a respirar De nuevo tuve que aprender Hice agujeros en la cabeza Hice agujeros en la capa del destra de Superman Que nunca me he querido poner Me jugué a una carta la felicidad Nunca pensé que la pudiera perder Toda la vida era un cuento y yo era Peter Pan Por eso no me he querido Por eso no he podido crecer Por eso no he podido crecer Ya llega la tormenta Ya lo oigo venir Vienes derechita hacia aquí Haciendo bom, 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 bom Haciendo bom, 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 bom Si me concedieras un deseo para hacerme feliz Me gustaría cortar todo lo que sobra de mí Ahora sé que el cielo no está lejos nosotros Demasiado tiempo huyendo conmigo de mí No era la más fea y me sacó a bailar Ella me sacó a bailar Y movía las caderas para despistar Solo para despistar Fue tan larga la condena Solo un día más Solo un día más Como un suspiro que debió durar Lo mismo que la eternidad Ya llega la tormenta Ya lo oigo venir Vienes derechita hacia aquí Haciendo bom, 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 bom Si me concedieras un deseo para hacerme feliz Me gustaría cortar todo lo que sobra de mí Ahora sé que el cielo no está lejos nosotros Sí Demasiado tiempo huyendo conmigo de mí Sé que en la próxima estación de nuevo me despido Y sé que nunca dije adiós convencido Y complicarme me resulta muy sencillo Igual que respirar Igual que respirar Demasiado tiempo huyendo conmigo de mí ¡Ah! 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 Hay días que parece que nunca se va a apagar el sol Y otros son más tristes que una vez perdida en la estación Es igual que nuestra vida que cuando todo va bien Un día creces una esquina y te torces tú también Esa telaraña que cuelga en mi habitación No le quito, no hace nada, solo ocupa su rincón Yo he crecido cerca de las vías y por eso sé Que la tristeza y la alegría viajan en el mismo tren ¿Quieres ver el mundo? Mira hasta debajo de tus pies Con el paso de los años nada es como yo soñé Si no cierras bien los ojos muchas cosas no se ven No le tengo miedo al diablo, no ves que no puedo arder No hay más fuego en el infierno del que hay dentro de mi piel Todo lo malo y lo bueno caben dentro de un papel SON! No, 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 no No, no, no No, 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 no He aprendido en esta vida de lo bueno y de lo malo Me he elevado por el cielo y me he arrastrado por el barro Más de treinta y cinco años y doscientos diez defectos Y he tocado la locura con la punta de los dedos Voy mirándome los charcos, yo no necesito espejo Sé que soy mucho más guapo cuando no me siento feo Nunca me han interesado ni el poder ni la fortuna Lo que admiro son las flores que crecen en la basura ¿Dónde se han quedado tus sueños? Tienes el alma desnuda Después de romper la ola solo nos quedó la espuma Voy mirándome los charcos, yo no necesito espejo Sé que soy mucho más guapo cuando no me siento feo Voy mirándome los charcos, yo no necesito Hoy mirándome los charcos, yo no necesito espejo Sé que soy mucho más guapo cuando no me siento feo Feo, 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 feo Feo, 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 feo Feo, 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 feo Feo, 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 feo Feo, 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 feo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Invisible cadena que me ata a la vida y en momentos oscuros, palmadita en la espalda ya estoy más seguro. Se me ponen si me besas, rojitas las orejas. Pon carita de pena, que ya sabes que haré todo lo que tú quieras. Ojos de luna llena, miradas de fuego y mi cuerpo de cera. Tú eres mi verso, pluma, papel y sentimiento. La noche yo y tú la luna, tú la cerveza y yo la espuma. Se me ponen si me besas, rojitas las orejas. Rojitas las orejas. Rojitas las orejas. Rojitas las orejas. Se me ponen si me besas. Rojitas las orejas. Rojitas las orejas. Se me ponen si me besas. Rojitas las orejas. 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 Cuando estuviste conmigo jamás te dije mentira quería tenerte en mis brazos pero por toda la vida y tu querías aventura tomaste muy mal camino y vas buscando basura en un terreno barrido yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida si quisiera vivir de placer me buscaba un amor de cantina yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida Cuando estuviste conmigo tenías un mal pensamiento si yo lo hubiera sabido no hubiera perdido el tiempo tendrás el mundo en tus manos tendrás montones de pesos si a todos tienes llorando conmigo tocaste hueso yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida si quisiera vivir de placer me buscaba un amor de cantina yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida ¡Gracias por ver el video! Y lo doy para toda la vida Si quisiera vivir de placer Me buscaba un amor de cantina Yo le doy mi querer al querer Y lo doy para toda la vida Si quisiera vivir de placer Me buscaba un amor de cantina Si quisiera vivir de placer ¡Gracias por ver el video! Para toda la vida ¡Gracias por ver el video! 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 We were made, we were made for each other